Salvo que vos creas que hay más hambres por tres meses de Javier Milei o seis meses de Javier Milei. Hay más hambres y hay pobres por el modelo que vos encarnás. Vos fuiste candidato del gobierno anterior, Grabois. Toda tu gente integró diferentes ministerios del gobierno anterior. Tuviste diputados y diputadas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en el Congreso Nacional. El pelado Trebuch destruyó por completo a Grabois por el papelón en Comodoro Pi. Dice que es violento, es un agresivo, pero además el culpable de los pobres. Y acá se viene a ser el patotero, para colmo, con una mujer y con los jueces. Más de 18 denuncias penales contra muchas de estas personas. Juan Garcois, Grabois, perdón. Se encontraron en tribunales, en los pasillos de Comodoro Pi, por una causa que había iniciado este hombre, Grabois. Por el tema de los alimentos guardados que comenzaron hoy a distribuirse. Ninguno de los cuales se venció, pero comenzaron a distribuirse hoy. Algunos dirán, tarde, puede ser. Una audiencia conciliatoria convocada por el juez Casanelo para que Capital Humano y Grabois se pusiesen de acuerdo. Un papelón es poco. Qué triste un hombre vilipendiando de esa manera a una mujer. Incluso a una mujer de espalda yéndose. Yo nací en un barrio. Grabois no. Grabois nació en Cuna de Oro y se nota. Se disfraza de pobre. Se disfraza de pobre para querer ser como los pobres. Para querer ser como muchas de las personas que él facilitó que lo sean. Lo digo de otra manera. El modelo de Grabois empobreció a la Argentina. Estaba con una bolsita, tratando de mostrarse como un tipo humilde, con un crucifijo. ¿Sabés qué, Grabois? En el barrio, en cualquier barrio, nadie dice con el dedito acusador así de lejos y mucho menos de espalda. Pasa otra cosa. Lo que pasa es que vos no tenés calle, Grabois. Y se nota. Se nota claramente que no tenés calle. Aspirás a tenerla porque naciste en otro lugar. Y todo esto no... Y se inició en ese pasillo en el cual este hombre le dijo, cerdo, no sabía que era un insulto, gordito, chiquita, por mucho menos a Macri lo trataron de machirulo. Y le acusó a Yanni de quedarse con la comida de los pobres. El que tiene causas por quedarse con la comida de los pobres es él. Y no esta mujer. Que no está desprovista de polémicas. Y ya me voy a detener. En el medio de la sala, en Comodoro Pi, esto sucedía. Mirenla. Si hubiesen vencido 4 millones de litros de leche, no se hubiesen entregado. Y si lo prolongamos al resto de los alimentos, bueno, es muchísima comida que no hubiese llegado a la gente. Esta es una medida cautelar en el marco de una causa por incumplimiento de deberes de funcionario. Lo va a decir mejor mi colega. Pero del incumplimiento es absolutamente evidente porque lo están reconociendo. No solamente lo reconocen, sino que echaron al funcionario directamente responsable. No solamente echaron al funcionario directamente responsable, sino que lo denuncian penalmente y ante la oficina anticorrupción. Entonces, que hay delito, hay delito. Después habrá que desvindar quién es más culpable y quién es menos culpable. La señora doctora Leyla habla de militantes del hambre. No sé si se refiere a los militantes que estaban cuando ella era funcionaria quinerista, cuando era funcionaria de Alberto Fernández, cuando era funcionaria de Macri, o ahora que es funcionaria de la Libertad Avanza. Yo no soy ningún militante del hambre. Yo he combatido toda mi vida contra el hambre. No sé si es que el señor de Conin, que es una organización totalmente opaca, silencio. No, no, no. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Te estás excediendo. 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 Yo no los interrumpí. Yo no los interrumpí cuando decían que era militante del hambre. Bueno, decían, pues este hace. Nos falta ese respeto a la cámara. Si querés hablar sobre mí, lo hacemos afuera. No en este lugar. Su señoría está personalizada. No te da la palabra para hablar afuera. Me van a seguir. Bueno, entonces hablemos afuera. No, 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 yo le pido un favor primero. ¿Vale interrumpir al otro? Yo le vuelvo a preguntar. ¿Vale interrumpir al otro? Yo le hago una pregunta. ¿Vale interrumpir al otro? ¿O solo vale para el Estado? Le puedo preguntar a usted, señor juez. ¿Vale interrumpir al otro? Yo le puedo preguntar a un juez. Ah, ¿no? La audiencia la del presidente del tribunal. Le pregunto a un juez. ¿Vale preguntarle al otro? Es lo mismo que yo. Muy bien. Entonces, vale que un representante del Estado interrumpa la audiencia. Y acá los tres jueces no hacen absolutamente nada. Voy a seguir con mi exposición. La indigencia se duplicó durante este gobierno. Además de duplicarse la indigencia, en términos reales, porque la señora no sabe contar la infasión, se bajó el 42% del presupuesto de comedores alimentarios. Los jueces podrían haber dicho. Maestro, hable con respeto, ¿no? Dicen, cuando uno no tiene argumentos, grita. Cuando uno no tiene argumentos, habla de otra cosa y no de la cuestión en sí. Alguno dice que se llama la falacia ad hominem, es decir, cuestionar el emisor del mensaje, no el mensaje en sí. Uno de los camaristas le dice, doctor Grabois, se inscríbase al motivo de la apelación. Dicho de otra manera, le estaba diciendo, no hable de lo que piensa o deja de pensar de la señora Yanni, de Milley y demás. Hay una cosa que no quiero dejar pasar. Grabois habla de militante del hambre. Yo trabajé para combatir el hambre, dijo Grabois. Juan querido, lo disimulaste muy bien. Si vos trabajaste para combatir el hambre, lo disimulaste muy bien. Hoy la Argentina, que abría 47 millones de habitantes, tiene más hambre y tiene más pobres. ¿Y sabés por qué? Básicamente porque vos formaste parte de este modelo político que dejó a la Argentina en esta situación. Hay más hambre y hay más pobres, lo dice la Iglesia Católica. Salvo que vos creas que hay más hambre por tres meses de Javier Milley, o seis meses de Javier Milley. Hay más hambre y hay pobres por el modelo que vos encarnás. Vos fuiste candidato del gobierno anterior, Grabois. Toda tu gente integró diferentes ministerios del gobierno anterior. Tuviste diputados y diputadas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en el Congreso Nacional. Recibiste plata, dinero de todos los argentinos para tus cooperativas. Y el saldo de todo eso fue que en un año se crearon más de dos millones de pobres. Entonces, fuiste vos, Grabois. Fue tu modelo hambreador, empobrecedor. Es algo muy llamativo porque Grabois le dice a esta mujer Yanni vos sos cuca y ladrona, sos masista, kirnerista, y creo que le dice mileísta también. Lo llamativo de todo esto, primero que no es ningún demérito ser macrista, ser kirnerista, ser masista, no es ningún demérito, bajo ningún punto de vista. Lo llamativo es que Grabois fue todo eso. Grabois enfrentó a Massa y después lo acompañó. Cambió de opinión en cinco minutos. ¿No se acuerdan? El gobierno de Milet siembra dudas, no hay ningún tipo de duda al respecto. Pero saben qué, lleva seis meses. A Milet se lo tienen que bancar cuatro años, no porque lo diga yo. Lo decidió la mayoría del pueblo de la nación argentina, el pueblo que trabaja, y que quiere llevar a este país adelante. Y saben qué, lo indica la constitución nacional, muchos de los cuales ustedes no quieren respetar. Hay una que yo creo que es una definición política. Hoy Milet sigue atesorando niveles de popularidad como cuando asumió, pese al ajuste feroz, pese a la situación muy comprometida que se vive en Argentina. Sin embargo, los dirigentes de la oposición, desde Grabois, Máximo, Cristina, Massa, Lustó, tienen más del 70% de imagen negativa. Me decía un nombre muy importante del kirnerismo el otro día. A Milet hoy por la política no le ganamos. ¿Y por qué no lo pueden enfrentar por la política? Por dos razones. Una, porque no tiene ningún dirigente que pueda traccionar votos. Y otra, básicamente, por el calendario electoral. Falta mucho más de un año para ir a las elecciones. Y las elecciones, además, son legislativas. Es decir, a Milet esta gente lo quiere combatir con la calle. Y probablemente con la mentira. Grabois tuvo razón en los datos de la leche. En todo lo demás no tiene razón en nada. Hoy no sabe sembrar perejil. ¿Se acuerdan? En el campo de Entre Ríos. No sabe trabajar porque nunca lo hizo. Administró durante años y años la pobreza de Argentina. Prepoteó a Alberto Fernández, a Massa y a Cristina. Como recién acaban de ver que lo hizo con los jueces. Me dio vergüenza ajena ver como un ciudadano... Sí, samarré así a tres autoridades del Poder Judicial. Tengo un montón de dudas sobre esta mujer, Leila Yanni. La vi una sola vez. Viene del kirchnerismo. Estaba casada y en pareja con un hombre que trabajó en el gobierno anterior. Y de su vida puede hacer lo que ella quiera. Tengo dudas, claro que sí. Ahora, firmó más de 17 denuncias penales contra esta gente. Más de 17 denuncias penales. Y ahí están los nervios de Grabois. Por eso está nervioso Grabois. Bueno, Grabois es el que se quedó con la plata de los pobres. Es él. Un verdadero papelón el que hizo. Se peleó afuera. Se peleó adentro. Se peleó con los jueces. Salió a insultar. Agredir a una mujer. Después, el otro día leía ayer... Un comentario que ponía. ¿Y el colectivo de las mujeres dónde está? Parece que se quedó sin nafta ese colectivo. Bueno. Se quedó claramente sin nafta. Porque lo que hizo ayer Grabois de atacar a una mujer. Digo, pensando como ellos. Pensando como lo que te dicen estos falsos progres. Y lo que te dice todo el feminismo. Nadie dijo nada de eso. Nadie. No salió Ofelia Fernández o toda esta gente. Repudio los dichos de Grabois en contra de una mujer. De manera violenta, agresiva. Se hacía ahí el machito. Y a uno le decía. ¿Qué dijiste? Se le tiraba encima. Sabiendo que no iba a pasar nada. Él quería buscar que le peguen. Que quedara grabado cuando le pegaban. Entonces, iba a poder agarrarse de eso. Meterlo en cana. No sé. Cualquier cosa. Después, lo que hizo con los jueces. Vergonzoso. Pero me da vergüenza verlo. Le decía a los jueces. ¿Vale interrumpir? ¿Vale interrumpir? Hizo un show patético. Vergonzoso. Eso es. Porque es un chanta. Primero que es un violento con todo. Como acabamos de ver. Violento con una mujer. Violento con los jueces. Violento con la gente. Con el otro. El secretario. No sé qué era. Que estaba con Lela Gianni. Tremendo. Pero después. Como viene de ser pelado. No tiene argumentos. Ni uno. No tiene argumentos. Por eso grita y patalea. Y habla de otras cosas. Desvía. El mensaje original. Porque no. Tiene argumentos. Nos tenemos que dar cuenta de eso. Él fue parte de este desastre. Que dejó el kirchnerismo. Y este modelo de decadencia. Él fue parte fundamental. Hay más pobres por este desastre. Y no por seis meses de mi ley. Como decía el pelado también. Pero él quiere venderte esta imagen. De que no. Bueno. Es todo culpa de mi ley. ¿Cómo va a pasar esto? Se vivía tan. Parece que vivían excelente antes. Y ahora no. Se acabó. Ya no vivimos bien como antes. Vive en un mundo paralelo. De sonroso lo que hizo. Realmente. Y está tratando de hacer esto. Es el pataleo. De alguien que se está ahogando. Es básicamente eso. Por eso grita. Imagina una persona que se está ahogando. ¿Qué va a hacer? Gritar y patalear. Es lo mismo que está haciendo él. Se está ahogando. Sabe que él hizo mal. Lo sabe. Repito. Visualicen esa imagen. De alguien ahogándose en el agua. El agua es la justicia. Se lo va a llevar. Lo está tirando para adentro. Para abajo. O sea. Se lo van a comer. Porque él tiene el culo sucio. Por eso. Y lo sabe. Lo sabe muy bien. Por eso ese nivel de desesperación. Que ya no sabe qué hacer. Que salió a atacar a capital humano. Habla de la comida. Habla de los pobres. Con su gobierno no dijo ni pío. Ni una sola palabra. Ni se ha acordado que existían los pobres. Claro. Porque ahí los podía usar. Ahora que no los puedo usar. Usar más a los pobres. Ya no les interesa. Es como que perdió. A estos esclavos que tenía. Como ya no los tiene. Entonces no les interesa. Su bienestar. Porque le va a interesar a él. El bienestar de sus esclavos. Es terrible. Es terrible. Y por eso hace este papelón. Hasta con los jueces. También no entiendo como ninguno de los jueces. No le dijo a la siguiente. ¿Te vas? O no sé. Algo. Le permiten todo también. Ojo. Le permiten todo a este delincuente. Le permiten todo. Pero quiero creer. Que la justicia. Va a dejar de permitirle. Y que se le va a acabar esta jodita. Porque es terrible. Lo que está haciendo. Es terrible lo que dejaron. Es terrible como usaron a los más pobres. Ahora se hace el defensor de los comedores. Pero si los hambrearon. Cuatro años los estuvo hambreando. Salió a decir últimamente que él quiere ser presidente de Argentina. No va a pasar. Pero ni en pedo. Pero imaginémonos. Un multiverso de Grabois. ¿Qué es lo que pasaría ahí? El hambre sería del 99,9%. Él se llenaría de plata. O sea. Grabois es. Yo creo que peor que Maduro. Peor. Y peor que Chávez. Es llevar al país a la destrucción total y absoluta. Por suerte repito. No va a pasar. No va a ser presidente. Así que. Tampoco hay nada por lo que alarmarse. Pero. Realmente. Me tiene consternado esta situación de que. Entiendo que hay un proceso. Legal. Hay un proceso en la justicia. Se tienen que. Presentar las pruebas. Llamarles en negatoria. Como lo llamaron. Van a llamar ahora dentro de unas semanas. A Belibori. Está bien. Es el proceso. Lo entiendo. Lo entendemos todos. Pero queremos empezar también a ver alguno que caiga. Porque estos gestores de la pobreza. Son. Parte de la decadencia argentina. Son parte de la destrucción. Usaron a la gente. Extorsionaron a la gente. Hubo corrupción. Reventa de alimentos. Alimentos que se terminaron venciendo. Y que él ahora se hace el cocorito. Pero que fueron culpa de él. Fueron culpa de su gobierno. Se compraron en su gobierno. No los compraron el 10 de diciembre. Y se le vencieron a Milley. En 6 meses. No. Los compraron antes. Y se vencieron. Dejaron vencerlos. No los dieron. Y ahora se acuerdan. Había hambre. Y la gente la pasaba mal. Y ahora se acuerdan. Lo que hizo Alberto. Lo avaló todo. Lo que hizo Cristina. Lo avaló todo. Después al final. Ya en campaña. Cuando él se quiso meter. Para presidente. En delirio total. Que tiene en la cabeza. Ahí empezó. A gritar. Y a gritar cosas de Alberto. A gritar cosas contra de Maza. Pero fue toda una pantomima. Era todo un show. Un show decadente. Todo lo hace para. A tratar de zafar. Realmente es asqueroso. Todo lo que hemos visto. Que ha hecho. Repito también. No me parece algo menor. Agrediendo a una mujer. Insultando. Diciéndole de todo. Y ningún colectivo feminista. Salió a hablar. Y nos damos cuenta. Que se caen las caretas. Es toda una máscara. Era todo. Todo por plata. O sea. Si no había. Si no hay plata de por medio. No van a salir. A defender a nadie. Pero bueno. Mostraré que me dejen ustedes. En los comentarios. Que es lo que opinan. Respecto a lo que dijo. El plato Trebuch. También de lo que acabamos de ver. Realmente este show patético. De Grabois. Todo lo que quieran agregar. Lo dejan acá abajo. En los comentarios. Si les gustó el video. Los invito a darle a like. Me gusta. Si les gustó el canal. No se olviden de suscribirse. Y activar la campanita. Acá abajo. Les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris. Y tomate conmigo hasta la próxima. Chau.